¿Qué es Renidac? Renidac es un medicamento antiinflamatorio, no esteroideo, que se utiliza para aliviar el dolor, la inflamación y la rigidez asociados con diversas enfermedades reumáticas y muscoesqueléticas. Su ingrediente activo es el sulindudaco, una sustancia que actúa inhibiendo la producción de prostaglandinas, unas sustancias que causan inflamación y dolor en el cuerpo. ¿Para qué sirve Renidac? Renidac está indicado para el tratamiento a largo plazo de enfermedades como artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que causa inflamación en las articulaciones, osteoartritis, degeneración del cartílago articular que produce dolor y rigidez, espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a la columna vertebral, artritis gotosa, inflamación de las articulaciones causadas por la acumulación de cristales de urato, dolor de espalda, asociado a lesiones o inflamación muscular. Otras inflamaciones como bursitis, tendinitis y esguinces. ¿Cómo funciona Renidac? Mecanismo de acción. El sulindaco, el ingrediente activo de Renidac, actúa inhibiendo la producción de prostaglandinas, unas sustancias que desencadenan la inflamación y el dolor. Al reducir la producción de prostaglandinas, Renidac disminuye la inflamación, alivia el dolor y mejora la movilidad articular. ¿Cómo se toma Renidac? Renidac se administra por vía oral, en forma de tabletas. La dosis y la frecuencia de administración pueden variar según la gravedad de la enfermedad y la respuesta individual del paciente. Por lo general, la dosis inicial es de una tableta de 200 miligramos cada 12 horas. ¿Cuáles son los efectos secundarios de Renidac? Problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor de estómago, indigestión y estreñimiento, dolor de cabeza, mareos, sonolencia, reacciones alérgicas, erupción cutánea, picazón y dificultad para respirar. ¿Quién no debe tomar Renidac? Renidac está contraindicado en personas con úlcera péctica activa o sangrado gastrointestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, asma, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática o renal grave. ¿Qué precauciones debo tomar al tomar Renidac? Alcohol. El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales. Embarazo y lactancia. No se recomienda el uso de Renidac durante el embarazo y la lactancia.